La institución nobiliaria sobre los títulos de nobleza en Puerto Rico Artículo de Luis G. Rodríguez Figueroa Aparte de los escritos de la doctora María Margarita Flores Collazo sobre la vulnerabilidad de la élite criolla puertorriqueña en el siglo XIX, los historiadores del patio han fallado en documentar y analizar el protagonismo histórico de las diversas instituciones aristocráticas en Puerto Rico. Los catálogos de inmigrantes de la misma época de Estela Cifre de Lubriel y el catálogo de nobleza de India de Julio de Atienza claramente establecen la presencia de nobles con títulos autóctonos en Puerto Rico. Nosotros hemos observado en lápidas de cementerios antiguos en Puerto Rico la identificación de tumbas con títulos nobiliarios como marqués y así por el estilo. Las fuentes primarias sobre la información de los títulos nobiliarios están presentes en los archivos pajoquiales, en el Archivo General de Puerto Rico, en la Casa de España y otros archivos de España y Puerto Rico. El ingeniero Gómez de Olea y Bustinza establece en su estudio sobre la nobleza en Indias un patrón en la manera de otorgar los títulos de nobleza en Puerto Rico. Sin embargo, ningún historiador ha enfocado el impacto de dichas dignidades en la sociedad política y economía criolla en el susodicho siglo. El fantasma del republicanismo del cambio de soberanía en 1898 solalla el enfoque de la institución nobiliaria española en Puerto Rico. La constitución de los Estados Unidos prohíbe el uso de dignidades y títulos nobiliarios en cualquier tipo de territorio americano. Ni tan siquiera la tendencia hispanofílica de la generación del 30 y luego del 40 logra revivir estudios y o escritos sobre la institución nobiliaria. El determinismo económico del máximo espanta aún más a los historiadores puertorriqueños desempeñados durante la época de la guerra fría a documentar la idealización de una clase explotadora de proletariado que ofrece la institución nobiliaria. Y esta es la realidad. Sin embargo, esto no impide que, como una búsqueda interesante, tengamos alguna información sobre este asunto. Muchas escuelas de historiadores generalizan la institución de la nobleza titulada como un grupo social que se extingue con la caída del antiguo régimen francés y el historicismo de la revolución francesa. Unos acusan el enfoque hacia el estrato social nobiliario como uno banal y de poco pragmatismo histórico. Otros se enfocan en el extranjerismo de los portadores de los títulos. Tanto el feudalismo como la institución nobiliaria son instituciones con propiedades intrínsecas y muy diferentes de cada estado o región europea. El feudalismo ibérico acaba con el fin de la reconquista española, pero este sistema trasciende a la sociedad imperial castellana en América por su eficacia en el sistema militarista de los virreinatos españoles. El sistema nobiliario español tuvo una característica institucional al trascender sus actividades de la península ibérica hacia el territorio español en América con un rol económicamente relevante. Muy diferente al insularismo metropolitano que distingue a la nobleza británica ante el imperialismo inglés. La nobleza francesa se siente aceptada como institución relevantemente política desde la creación del Estado absolutista con los reyes Luis XII y Luis XIV. Los doctores Frédrix Barrida y Monge y Francisco Escarano entienden que el grupo de nobles titulares de Puerto Rico tuvieron un protagonismo histórico en la economía y sociedad política de la isla. Ejemplo de esto no fue la aportación tecnológica de los marqueses de Cabo Caribe y la esperanza en la industria azucarera, así como el liderazgo del conde de San José de Santurce en el partido incondicional español en Puerto Rico. Según el discurso de don Javier Sánchez, Javier Gómez de Olea y Gustinza, la nobleza en América, mejor conocida como nobleza de India, fue producto de la mitificación social de aquellos conquistadores, segundones y burgueses que se hicieron ricos con la conquista, el gobierno y el latifundismo del sistema colonial español. Gómez de Olea y Gustinza afirman en sus estudios que el sistema de nobleza de Navarra, Aragón y Castilla significaba la cúspide de poder dentro de la sociedad hispanoamericana. Los grupos sociales que pudieron acceder a dignidades nobiliarias como facilidad se pueden categorizar en seis. La primera fueron los conquistadores y adelantados del nuevo imperio castellano. El segundo fue la realeza indiana de imperios y incas y aztecas. El tercero lo forman el grupo de los funcionarios de la corona que vienen de contrapeso contra el Consejo de Indias. El cuarto lo fue el grupo de los militares y marinos que con valentía defendieron la hegemonía española en los territorios de esta. El quinto grupo lo formaron los grandes grupos de hacendados americanos inmigrantes de España que adquieran sus fortunas en el nuevo mundo. El sexto grupo fue creado con las retribuciones a políticos conservadores, muchos de estos logrados a finales del siglo XIX. La ambición de obtener dignidad y nobleza titular comienza antes de llegar a América a Cristóbal Colón. Cuando negocia con los reyes católicos, estipulaciones que le pudiesen ennoblecer mediante las repitulaciones de Santa Fe. Este contrato le daba el título de almirante y señor de las tierras que encontrase. No fue hasta que su hijo don Diego gana la pugna de dichas capitulaciones que se le reconocen los múltiples señoríos y dignidades de la familia Colón. Sin embargo, Atienza, especialista en nobleza y heráldica, señala que a partir de don Luis Colón se les intercambia el poder de las capitulaciones de Santa Fe por el ducado territorial panameño de Iberagua y los marquesados de Jamaica y la vega de Santo Domingo en la española. Los conquistadores adelantados y pobladores castellanos que vinieron a adquirir la nobleza titular de lugares de lo que luego se llamaría el Imperio de Indias. Gómez de Olea señala a Pizarro como marqués, el Nancorte como marqués de Valle de Oaxaca. Sin embargo, hay que hacer la sabiduría que muchos conquistadores y pobladores pertenecían a la nobleza ostentando títulos de hidalgas. Esto fue el caso de los Porcar de Figueroa y los Rojas en Cuba, así como los Ponce de León y los Sotomayor en Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, la historiadora Jalpi Vais estipula que Juan Ponce de León era descendiente de los Ponce de León de Castilla. Según el Catálogo de Nobleces Españoles de Atienza, su etiología nobiliaria comienza tan temprana como el siglo XIII, con títulos como Marqueses de Cádiz y Condes de Costas. Estas observaciones que estamos haciendo es simplemente para una información general. Tiene comentarios propios y está basado en un artículo del señor Luis G. Rodríguez Figueroa. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CEMENTERIOS ANTIGUOS DE PUERTO RICA Pocos puertorriqueños visitan los cementerios. Los centros comerciales y las playas son infinitamente más populares. Sin embargo, para esos momentos cuando sentimos necesidad de caminar y meditar solos, alejados del bullicio, el Campo Santo ofrece el ambiente ideal. El turismo del cementerio es popular en otros países donde grupos viajan a los campos santos para admirar los panteones, las capillas, las esculturas, la simbología funeraria, el arte público y los sentimientos expresados a través de epitafios. Algunos cementerios son ciertamente museos de arte, arquitectura e historias. El trabajo que presentamos aquí ha consistido en identificar los campos santos antiguos de siglo XIX que se conservan en las ciudades y pueblos de Puerto Rico. Para lograrlo, el primer paso fue encontrar mediante Google Maps el cementerio más cercano al centro de cada pueblo. Entonces, durante una visita se confirmó que es el camposanto más viejo del pueblo. Para determinar qué el cementerio se usó durante el siglo XIX, se utilizaron datos disponibles en la oficina del cementerio, publicaciones, las fechas inscritas, en las lápidas, la presencia de un muro de mampostería y los estilos de panteones. Todas las visitas se realizaron entre enero y agosto del 2012. Se encontraron 48 cementerios del siglo XIX en 45 municipios. Durante las visitas, el autor se topó con escenas que gastaron su atención, pero que por no ser antiguos no encontraron espacio en esta publicación. Esta publicación que resumimos aquí, con debido reconocimiento a las personas que la realizaron. El lector, que desee conocer mejor nuestro cementerio viejo, aprovechará el tiempo visitando primero los siguientes. Campos santos, que conservan su mejor carácter original. Aguadilla, Arecibo, Arroyo, Caguas, Cuamo, Fajardo, Manatí, Mayagüez, Ponce, San Germar, San Juan y Yauco. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video